Hola muy buenas gentes, soy Suki y aquí estamos en otro capítulo de Lego Dimension Habíamos acabado ya con Sauron, con dos caras, con medio personajes de todos los que tenemos aquí Así que vamos a ver donde nos lleva ahora, porque nos toca empezar una historia nueva Así que vamos a ver a donde nos lleva esto Esto es, si no me suena mal A ver Regreso al futuro Ha habido suerte con la huella de energía No parece que tenga ni siquiera energía eléctrica Bueno señora, te aseguro que tenemos algo de energía de persuasión eléctrica Mirad, la bombilla de la ciudad La bombilla Ala, ya no hay bombilla ¿Aparte de vosotros? Bueno Veo una dama vestida con pantalones Ah Hombre, el murciélago mea, yo creo que lo único que pega ahí es el Gumball Mayormente Dentro de lo que cabe de los tres Pero el Batman y la otra Vale, esto a ver Es hora de dispensar justicia Bueno Vale Vamos a empezar ya por aquí Yo quiero a mí el Gumball Aquí a romper todo lo que se puede más, ya sabéis Conseguir moneditas Parece que no sois de por aquí Ni de lejos, no señor Mostraos como sois ante esta buena gente y tal vez os acepten Mientras tengo que ir a ocuparme de Stinky Lomax Vale Cara, Clara Clayton Estás con el barranco de Clayton ¿Te acordáis? Quizás tengamos respuestas Me llamo Joe Joe Stadler Más conocido como Joe el Deshonesto Intento convertirme en un hombre de negocio respetable y necesito un cambio de imagen Estoy pensando en llamarme Joe el Deshonesto ¿Qué me decís, forasteros? ¿Necesitáis a completar mi cartel? Necesito que me hagan una foto Pero el fotógrafo se ha ido a ver lo que sucede en la calle principal ¡Socorro! Claro, hijo mío que te ayudamos Vamos, vati O vatsi Vamos Venga, ayuda al pobre hombre este Y ahora le toca a esta A ver, ¿dónde está? Al medio Aquí Y aquí ¿Cómo? Y aquí pedazo de cámara, chaval ¿Qué dices, anda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que salgo con los ojos cerrados y que tengo algo entre los dientes! ¡Saldrá una foto malísima! ¡Gracias de todas formas! ¡De nada, simpático! Bueno, pues bajaré Símbolo, el McFly ¡Socorro! ¿Había alguien? ¡Necesito ayuda! ¿Qué es? ¡Esto es un poco! ¡Asqueroso! Espero que nadie haya sufrido la misma desgracia que yo Es hora de pensar diferente Ahora te ayudamos, tío Que por un ratito más Que estés entre mierda No vamos a hacer nada Venga ¡Cómo me encantaba a mí la peli esta! Es que me la siento Vale, nada Porque no le tengo Así que Pero aquí ya no puedo más, ¿verdad? Mira, esa es la Clara Clayton La que está con el caballo No puedo pasar para allá Pero si estáis igual que el de la foto A su viaje ¿Nos ayudáis a arreglar las vías? Seguro que lo que necesitáis no anda lejos ¿Qué me dices? Pero esto que nos ha mezclatado a la ONG Así, a ayudar a todos, macho No tengo ni idea de qué hacer con esto Bueno, voy a saltar aquí para esto Como, Trasti pone cultivar a planta del lego con el sabor de agua Vale, Trasti me tiene que llegar Lo siento La cochinilla no le puedo dar Gandalf Haz tu magia, tío ¡Suscríbete! ¿Y ahora que va a romper la barrera? Oh no De nada Bueno, seguimos cogiendo moneditas Que nos hacen falta Para luego desbloquear Porque he visto que las mejoras De los vehículos van con Con monedas Y precisamente baratitas No son Ya he visto la primera mejora 15.000 monedas O sea, que igual el resto Le os cuento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que es para buscar los objetos ¿Y yo cómo los busco? No lo entiendo No pilla yo esto ¿Cómo lo veo? ¿Qué mide esto? No lo pillo, tío No lo pillo, tío ¿Y yo cómo he ayudado a este hombre? Ah, vale Le he quitado a todos los personajes Pero a todos Es que no sé qué hay que hacer exactamente O sea, por aquí no podemos pasar Aquí no podemos entrar No sé ¡Tú, tío, tío Tío Ay, que hallo ¡Gracias! Es que no sé exactamente lo que hay que hacer O sea que... No sé exactamente lo que hay que hacer Es que no sé qué hay que hacer Bueno, a ver, vamos a... Lo busco, lo busco ¿Qué coño es eso? ¡Qué leches! A ver, te ha sacado una excavadora así de la manga ¿En serio? No me joro que es que te ha sacado una excavadora de la manga A la venga ¿De verdad? O sea, te ha sacado una excavadora de la manga, chaval ¿En serio? O sea, no me lo puedo creer ¿Cómo mola el DeLorean? Me quiero hacer de él... Me quiero hacer con uno de Lego Porque tengo el de los cazafantasmas Que como sabéis, también me encantan Pues... Me quiero hacer también el de Lego O sea, perdón, el de Lego El de Regreso al Futuro Lo que pasa es que yo no sé por qué Es que se pasan con los precios Porque... Cogí el de... El Lecto 1 del cazafantasmas Ya a un precio considerado por internet Y es que este todavía se pasaba más de precios O sea, que... No os podéis imaginar Ya os cuento Esto se pasan Ayudarle y podremos preguntarle Arranca Arranca Estúpido coche Si la gente le esté DeLorean en 1885 Vale, esto creo que hay que ponerlo aquí Pero bueno, yo quiero... Yo quiero aquí romper el máximo posible Y conseguir monedicas ¡Hala! ¡Topa la saca, tío! ¡Topa la saca! Va, va, va Va, va, va Venga A ver, empezamos Con este Este... Fuera Me deja de construir una rampita, que sí Tiene toda la vida Guardar y continuar, por supuesto Vale, Gandalf, el serrucho ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Qué complicado! ¡Ah! ¡Qué complicado, macho! O sea... Es complicado, eh Vale Vale, ya me queda lo de la chica para sacar... El DeLorean de aquí A ver, chicuela Y por aquí no puedo subir... Ahora no me dejan... No me dejan... No me dejan... No me dejan... Vale... 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 Ahora debería de... Poder salir este... Éxito... Sabía que acabaría funcionando... Sí, sí... Como mola... Es que mola un montón el DeLorean... Yo me voy a las minas... ¡Tené cuidado con perro loco, Tannen! Si mis notas históricas sobre Hilvady son correctas... ¡Es un pájaro de mal agüero! Qué gracioso Perro loco, Tannen... Por ahí tiene que aparecer mi... ¿Ves? Por ahí tiene que aparecer mi... ¿Podría ser ese perro loco que mencionó Doc? Parece... Estar en forma humana... ¿Es un cambiapieles? Creo que perro loco es sólo un nombre... Chuchos arnosos, tono de mal ¡Socorro! ¿Hay alguien? ¡Muy bien! ¡Qué guapo! Coño, ¡sois el malo! ¡Buah! ¡Oh, boy! ¡Y eso! Un pedazo de bola ¡Bum! ¡Aleos! ¡Shh! ¡Ve qué guapo! ¡Va! ¡Esta magia es poderosa! ¡Brujería del más alto nivel! ¡Bueno, bueno, bueno! Ya empezamos Voy a poner aquí... Guardar y continuar por supuesto... ¡Es que llevaba una espada doble! ¿Quién rayos construyó esta cosa? Vente, tú vas a ver, no quieras saber Cotilla Vale Vale, esto es para gandas Y esto A ver, Batzi Me mola un montón Vale, ahora es cuando lleguemos al de Springfield Ah, miento o no, eso ya lo hemos hecho, creo Vale Vale, aquí solo hay dos Da igual Gandalf allí Y Batman aquí Y Batman aquí Y ya está, si no hay más ¡Ah, coño! Y la otra aquí Vea que no lo había visto este Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa? Buah, macho A ver, Gandalf Aquí Esta Aquí Y esta aquí ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se abre esto? Joder, ¿por qué no se abre? Si les tengo bien Si los colores están bien Pero Vale Vale Joder, ¿cómo entro yo ahí, tío? Pues, ya va de rarita Pero yo no lo veo Vale Creo que ya lo he pillado Tienen que ser Los colores estos Que hay aquí Vale El rojo Vamos a empezar Dale Pero es que aquí Es rojo azul No hay verde Amarillo Y azul Hace en verde, ¿no? Hace en verde, ¿no? No ¿Y cómo hago yo? ¿Y cómo hago yo? ¿Velve? A ver Vale Amarillo y azul Verde Este que está en el rojo ¿Por qué no? ¿Qué no? Ay, de verdad Joder Qué paciencia hay que tener Azul Y amarillo Es un verde No No pillo yo el concepto este Joder Si lo había conseguido ¿Y cómo hago verde? ¿Y cómo hago verde? Ahí Vale El Batman tiene que ir al rojo Está el amarillo Y el Gandalf Pero ¿Cómo cojones? Hago yo el verde Acabo de ir a pelos, chaval Pero ¿Cómo hago yo el verde? Aquí Amarillo Azul Azul Ahí De rojo Por rojo Azul De rojo Rojo Pero a ver Un alma de cántano Bueno Creo que ya Llevo media hora Grabando Así que nada Voy a seguir intentando Averiguar Cómo van los colores Y luego Os lo cuento Así que Nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Que le deis like Comentéis Compartáis Y si por alguna extraña razón No os habéis suscrito Hacedlo Que es gratis Chao